Nos preparamos otro café para seguir te esperando Ponemos la mesa con tu lugar aunque no vas a llegar Tu ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Desde que no estás, desde que no estás Vuelve por mi soledad, se te olvidó y te está esperando Llorando en la puerta, vuelve por mi soledad Porque no hay nada que pueda llenar tu lugar Vuelve por mi Tengo mil velas sin apagar para alumbrar tu camino Tantos recuerdos que no se irán, siempre te voy a extrañar No se me olvidan tus ojos, ni se me van a olvidar Aunque ya no estás, aunque ya no estás Vuelve por mi soledad, se te olvidó y te está esperando Llorando en la puerta, vuelve por mi soledad Porque no hay nada que pueda llenar tu lugar Vuelve por mi soledad, se te olvidó y te está esperando Llorando en la puerta, llorando en la puerta Llorando en la puerta, vuelve por mi soledad Porque no hay nada que pueda llenar tu lugar Vuelve por mi soledad Vuelve por mi soledad Llorando en la puerta, vuelve por mi soledad Gracias.